...está Pedro, levanta el centro, el cabezazo se desvía, le llega y gol inmediatamente Marvin Bejerano... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Royal Party! Gol del inmobiliario, otra la expulsión de Oscar Rivera, pelota detenida. El Buscapierro encuentra Marvin que dice presente para marcar el 1 a 1 en el encuentro. Y lo habíamos dicho, ¿no? Que de la manera más cercana que tenía el equipo inmobiliario de acercarse a la paridad... ...era a través de una acción a balón parado. Y así fue, un balón que fue pifeado en el despeje, queda sobrando por ahí sin dueño y apareció Marvin con un zapatazo.